Sujeto Baina dura, ¿quién es que la componen? Sujeto ¿Quién es que te sofoca? Sujeto Ahora todo el mundo dice que me conoce Que me ha estado en todo Y que he montado en bolsas Que ha dormido en su casa Y me han bañao Las veces que yo me he enfermao Yo no conozco vida cuando estaba en olla Pero es la envidia que a ti te sofoca Y la de mujeres de que canto mi novia Van a mi número y me ponen en En la esquina Sujeto La mami porque en pereja Sujeto Se rompe en la discoteca Sujeto Al público, ¿quién le llega? Sujeto Y el nivel de los musicones Sujeto Escuela, cancha y callejones Sujeto Cainas duras, ¿quién es que la componen? Sujeto Viene Mambo, va acá Sujeto 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 Tu talento Sujeto Música 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 ¿Quién rompe la discoteca? ¿Al público quién le llega? ¿Y el nivel de los musicones? ¿Con escuellas, carces, callejones? ¿Faina dura quién es que la componen? ¿Quién es que te sofoca? Una cotorra pa' mi gente de los Estados Unidos. Trátenme bien, esos molletos que andan por ahí, haciendo su paquetito. Pónganme a esa gente a buscarse, pa' que yo no me explique aquí, ¿me entiendes? Porque yo allá, nevando, lloviendo, tronando, yo reventaba la imagen de tamborais. No es cotorra, no es paquete, ni majarete. Y mi teto en esta tirote por un covete. Y parigo y a mí que me están copiando el sujeto, le va de la calle un saco de palo, palón o toco, con el toque lo que es, el sujeto al derecho y al revés. Oiga bacán lo que le voy a montar, pónganse pa' mi pa' justo empiece a sonar, en la esquina, ¿quién, qué, qué? Sujeto, la mami por quien pelea, sujeto, quien rompe la discoteca, sujeto, al público quien le llega, sujeto, y a nivel de los musicones, sujeto, escuelas, tanques, callejones, sujeto, baila dura, que 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 la componen, sujeto, viene Mambu, cuida, sujeto. En tu voz. Quiero hablar, no, 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 ¡Rum! ¡Oh! ¡Baro la tu cuatro! ¡Esto vos sí!